Esta semana que acaba de pasar finalmente después de un pequeño parón de una semana Hemos tenido un nuevo episodio de My Hero Academia La quinta temporada continúa ahora en su episodio número 15 Aquí vamos a mencionar algunos spoilers bastante ligeros justamente de este episodio Así que si no lo has visto te invito a que lo veas Ya está disponible en Crunchyroll Y pues amigo mío, que bonito, que bonito, que belleza Aquí ya nos vamos a dar cuenta de que ya no es el mismo My Hero Academia con el que empezamos esta quinta temporada Porque desde la música nos damos cuenta de la gran diferencia que existe Entre lo que vimos capítulos anteriores a lo que estamos viendo actualmente Hawks ha advertido a Endeavor justamente de que el ejército de liberación es el enemigo De que van a atacar dentro de cuatro mesesitos Y vamos a darnos cuenta de que esta idea justamente De que haya estudiantes, que haya estos héroes aprendiendo Teniendo sus pasantías justamente con héroes profesionales, héroes de primer nivel No solamente fue una idea descabellada de la universidad No solamente es una idea descabellada del director Sino que es algo que va más allá Es algo que viene directamente desde la policía y desde la defensa nacional Por lo cual se ha creado un plan para que todas las personas con Quirks Que estén disponibles en el formato de héroes, por decirlo de cierta manera Puedan estar disponibles cuando la guerra se desate Cuando el gran incidente que se espera se libere Cuando llegue, pues de esta manera podamos estar preparados para dicho incidente Vemos aquí un gran crecimiento del tío Endeavor Vemos finalmente de que ya no es el maldito desgraciado que habíamos conocido en temporadas anteriores Sino que ya va a venir siendo una persona pues completamente diferente Acepta de muy buena manera el hecho de que tanto Deku, Shoto y Kachan vayan con él Y que estén pasando las pasantías con él Y algo que incluso sorprende a la gente de su agencia Es que el mismísimo Endeavor los va a estar educando El mismísimo Endeavor va a ser la persona encargada de cada una de su adiestramiento Para de esta manera poder sacar lo mejor de cada uno de ellos Y algo que me encantó por completo es la manera en la cual Endeavor realmente se preocupa por cada uno de ellos Él empieza el capítulo leyendo el libro Y leyendo justamente la gran advertencia que Hawks le ha dado Por otro lado también vemos a Hawks ahí con la liga de los villanos Que está en esta mansión del bosque Que ya se ha vuelto un gran referente en el mundo del manga Pero que aquí ya estamos conociendo En la cual pues los villanos están preparando sus planes Y como aunque ya se ganó un lugar con ellos Pues sigue todavía esta duda sobre su lealtad Y no le permiten ir libremente por todos lados Porque pues hay todavía algunas dudas que quedan con este personaje Pero aquí el tío Endeavor dice ¿Sabes qué? Con lo que tengo voy a tratar de ayudar a estos estudiantes Y dice Deku ¿Por qué quieres estudiar conmigo? ¿Cachan? ¿Por qué quieres estudiar? Ignora olímpicamente a Shoto Pero Shoto da obviamente sus razones De por qué está ahí Y en ese momento se siente un pequeño momento de tensión En donde podríamos llegar a pensar Que este Endeavor va a explotar Que va a decir Maldita sea O sea No te luzcas enfrente de tus amigos O algo por el estilo Y dice ¿Sabes qué? Está bien Porque la situación que se viene Al parecer es más grande que nosotros Es más grande que yo soy tu padre Y tú eres mi hijo Va más allá de lo que nos compete Por lo cual No puedo ponerme en este plan de soy un mediocre Sino que debo de ponerme en el plan de Yo soy un héroe Soy el héroe número uno Y debo de enseñarles todo lo que sé En ese sentido Este gran crecimiento de Endeavor Se me hizo bastante bueno Es algo que me gustó bastante Este desarrollo de personaje Ha sido bastante cool Porque creo que ha sido uno de los personajes Que más ha crecido a lo largo de la serie Desde que lo conocimos en la segunda temporada Hasta lo que llevamos ahorita Ya es un personaje completamente diferente Y ya finalmente ha logrado comprender Lo que significa ser el héroe número uno Por otro lado Vemos que este Deku Quiere mejorar sus habilidades Quiere mejorar sin poder explotar Vemos que Kachan de igual manera Trata de ser un personaje Que quiere encontrar sus debilidades Quiere conocerse mejor a sí mismo Mientras que Todoroki También quiere aprovechar de mejor manera Lo que siente Y lo que logra hacer Para de esta manera Poder ser un mejor héroe Ser un mejor personaje Es un episodio Que en el cual También podemos ver Que hay otros héroes Incluso de otras escuelas Que se están preparando Vemos a los personajes Que ya habíamos visto Anteriormente En la temporada 3 Y la temporada 4 Aquí que ya finalmente Se están preparando También con diferentes maestros Que se están preparando Con otros héroes profesionales No sabemos todavía para qué Pero si sigues Los otros videos de manga Pues ya te darás una idea De qué es lo que se viene Pero en general Fue un gran episodio Me está gustando mucho La manera en la cual Están adaptando Este arco Porque está metiendo Lo mejor de dos mundos El arco de la agencia De Endavor Es muy bueno Y lo estoy disfrutando Bastante Y sobre todo Porque la música Sobre todo Sobre todo la música Nos está dando mucho spoiler Sobre todo lo que se viene Si le pones atención A la música Podemos recordar Sweets Justamente De el maldito All for one Que aquí Se oye en la música Se oye en sus sweets Y no tengo nada más Que decir En lo personal Fue un episodio Que me gustó bastante No ha sido el más emocionante De la temporada De hecho cuando vi a A Deku usar el Blood Whip Eso me emocionó bastante Este Tiene momentos de comedia Tiene mucho de Hawks Tiene mucho de Endavor Pero Estoy seguro Que lo que se viene Va a estar brutal Por lo que podemos ver En el avance Al parecer el siguiente episodio Va a ser un poquito De relleno Pero a ver A ver Que tal está ese episodio Y pues nada Déjame en la cajita De los comentarios A ti como se te hizo Este nuevo episodio De My Hero Academia Te gustó No te gustó Que esperas De este arco Justamente De las pasantías De Endavor Y recuerda Supera tus límites Y plus Ultra Subtitulado por Jnkoil